Y está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo Mario, saluda, gracias por atendernos. No, Mario, gracias a usted por el llamado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, este... ¿Qué pasó? A ver, lo vamos a decir en términos medio de la esquina. ¿Por qué se picó? Hoy, justamente, siempre tenemos, en nuestros días jueves, que estamos en el aire, y particularmente cuando también tenemos, usted tiene la deferencia de tenernos como interlocutor, siempre pasa algo. ¿Qué pasó hoy? Usted se refiere al movimiento en los tipos de cambios. Claro, así es. Mire, yo... Hay dos interpretaciones. Bueno, por un lado, que el Banco Central dejó de vender bonos en el contado con Iki, porque se dio cuenta que a la larga eso le estaba comiendo las reservas, y eso es una lectura. Otra lectura es que el mercado haya pensado que Argentina le va a hacer una concesión al fondo, en realidad, algún compromiso de algún retoque en el tipo de cambio, y para recibir esos famosos dólares frescos que creo que no van a venir al fin del día, y que no creo que estén atados a una exigencia de corrección cambiaria. Insisto, porque el fondo debe tener claro que alguna corrección cambiaria fuerte en este contexto se hace inmanejable. Eso no quiere decir que al final la corrección cambiaria no se la arranque al mercado, pero que la pida el fondo lo dudo. Así que ahí tiene dos interpretaciones de lo que pasó. En un caso hay más demanda, en otro caso hay menos oferta. Los dos tienen el mismo impacto que suba de precio. Bueno, de acá hasta que termine esta gestión, de acá a fin de año, a ver si, corríjame, habría pendientes y sería lo que se estaría solicitando que haya desembolsos anticipados por 10.000 millones de dólares, puede ser, o no? Bueno, hay desembolsos pendientes, el último, son tres desembolsos, más o menos da esa cifra de 10.000 millones, el último es el 10 de diciembre, que ya en realidad cae sobre la gestión que se da a cargo justamente el 10 de diciembre, y los que se dan los recitendarios, y los otros son el 11, el 10 del 9 y ahora en el 7, no? Ahora, la pregunta del millón, de estos 10.000 millones, supongamos que se lo da, ¿el fondo les va a permitir usar el mercado de cambio? Bueno, ahí está, ahí está que le dejé inconcluso, en realidad, el fondo de la pregunta suya anterior. Yo creo que el fondo le va a decir, bueno, la plata que te tenía que dar el 10 de septiembre, te la anticipo 15 o 20 días, y la que te tenía que dar a principios de julio, te la anticipo y te la doy a mediados de junio, eso es factible. Lo que no va a hacer es traer de los 10.000 millones de dólares, o sea, no mañana el gobierno, no sé. Yo creo que el problema pasa por ahí, y dada la cantidad de comproceses, y dado el estrés que hay incluso por las importaciones suspendidas, el pago de importaciones suspendidas, eso está presionando al mercado fuertemente, ¿no? Bueno, piensa que hay 10.000 millones, decíamos, por allá por diciembre y enero, ahora deben ser 13 o 14.000 millones de dólares de importaciones, que los importadores pusieron arriba de la mesa para poder seguir con el ciclo productivo, y el Banco Central no le dio la plata, o sea que es una deuda de los importadores con sus proveedores. Alfredo, no quiero dejar de decir, porque además justamente el último viernes se conocía el dato, 8,4%, los primeros sondeos de las primeras semanas de mayo también están dando una proyección que puede saltar a dos dígitos mensuales las medidas que se tomaron, suba de la tasa de interés, la suba de la tasa de interés también carga sobre las LELIC, en algún momento hay que cumplir esos compromisos, es una bola de nieve, el perro que se mueve la cola, ¿cómo sigue esto? Lo que estamos viviendo es que hemos pasado, esa instancia en donde usted tenía la inflación como una sucesión de mesetas cada vez más altas y cada vez más cortas, que era la figura que yo usaba, ya ahora, desde hace dos o tres meses, se ha transformado en una rampa ascendente, todos los meses la tasa de inflación está dando más que la tasa de inflación del mes anterior, y eso tiene que ver con la emisión desordenada, como usted bien mencionó, es aplacada a veces cuando el Banco Central vendedora es en término neto, porque ahí está el gris a plata, pero mire a qué costo, porque estoy entregando reservas, y puntualmente para el mes de mayo, como la subida en abril fue aún los últimos días del mes, hubo una tripada que habitualmente no se produce, porque las subas están en general concentradas en la primera mitad del mes, eso ya deja lo que los economistas llamamos un arrastre estadístico, que le ponen la inflación de mayo muy arriba, y encima han seguido corriendo los precios, hay aumentos en las tarifas de los servicios públicos, el tipo de cambio viene corriendo siempre detrás de los precios, pero un punto detrás de los precios, o un punto y medio, con lo cual también hace una contribución, ¿no es cierto? No, entonces la economía está indexada y desanclada, y eso es lo que nos está pasando. Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, tenemos hoy, vamos a entregar un poquito antes el programa, porque hay una transmisión de fútbol habitual y tradicional en nuestra emisora, gracias por habernos acompañado, Alfredo. No, gracias a usted Mario, un abrazo grande. Bueno, igualmente ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino y con Dios de Finanzas.